Una convicción que compartimos desde la Universidad Iberoamericana Torreón es que la formación de la juventud es capaz de transformar al mundo, convirtiéndolo en un lugar más humano, justo y solidario. Más allá del discurso podemos atestiguar el impacto de las actividades y proyectos de incidencia social emprendidos durante el año. Destaca el proyecto desarrollado en el Centro Penitenciario Femenil de San Pedro, Coahuila, con la participación de las cinco licenciaturas de los Departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias de la Salud, estudiantes, docentes de las direcciones general académica y del medio universitario, colaboradores de la Dirección de Capital Humano y el apoyo del Centro de Información Académica, CIA, y el Centro de Difusión Cultural, CDC. Este proyecto interdisciplinar incide directamente en el programa de beneficios para la pre-liberación de 80 mujeres privadas de su libertad, del cual ya se han logrado cuatro liberaciones. Asistimos al Penal Femenil de San Pedro a lo largo del semestre pasado como un proyecto de incidencia social, el cual nos ayudó bastante porque por un lado platicábamos por horas con las señoras que se encuentran ahí presentes y nos contaban sus historias de vida, nunca dando detalles más personales o hablaban más de las cosas que hacían cuando estaban afuera del lugar. Y de igual forma nos ayudó a crecer como personas porque nos dábamos cuenta de las realidades alternas a las que nosotros existimos y también a cuestionar nuestros privilegios y aquello que tenemos presente. Esta clase de proyectos nos ayuda al final del día a convertirnos en mejores personas y a seguir cuestionando las realidades que vivimos en el día a día. Durante el 2023, nuestra universidad fue sede de una serie de diálogos entre el Poder Judicial del Estado de Coahuila y colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Y vivos los queremos! La formación de pensamiento crítico es fundamental para fortalecer la democracia. En este semestre de primavera, las licenciaturas en comunicación y derecho coordinaron los Diálogos por Coahuila, una serie de entrevistas a los candidatos de todos los partidos políticos a la gobernatura del Estado, siendo la única universidad en el Estado que llevó un ejercicio democrático de esta naturaleza. Con la finalidad de impulsar la participación ciudadana, desarrollar proyectos conjuntos, coordinar la realización de prácticas profesionales y servicio social, en enero de 2024 se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y nuestra universidad. En verano de 2023, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades firmó una carta de colaboración con The Annunciation House de El Paso, Texas, para la realización de prácticas profesionales y servicio social en cuatro diferentes albergues de atención a migrantes. Mi experiencia fue en El Paso, Texas. Fui a Casa Anunciación. Estuve en la casa del migrante. Más que nada, ahí aprendí muchas cosas como a humanizarme con las personas que llegan, ya que muchas de las veces no entendemos todo lo que viven para llegar acá. Y pues me gustó mucho, ya que estaba ayudando, aprendí cosas de ellos, de su cultura. En los meses de marzo y septiembre de 2023, se realizaron aplicaciones del examen de conocimientos para la selección de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Así concluyó el proceso de diseño y aplicación de exámenes de mérito que evaluó a 795 candidatos en Ibero Torreón y Saltillo, para ocupar cargos de magistrado distrital, magistrado, juez, secretario, actuario y notificador, en materia de derecho civil, familiar, penal, mercantil y laboral. Uno de los ejes de incidencia de nuestra universidad es el agua limpia para las comunidades que más lo necesitan. Durante el mes de junio, fue inaugurada la Casa del Agua Lorenzo Dávila en el ejido Concordia. En el mes de junio, se llevó a cabo en el Auditorio San Ignacio de Loyola la conferencia Cuidar la Paz, impartida por Pedro de Velasco Rivero, sacerdote jesuita, con una asistencia aproximada de 85 personas de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y la comunidad de instituciones de educación superior de la laguna, CIESLAG. Posteriormente, se realizó el Foro Local de Seguridad y Justicia, con una asistencia de 175 representantes de la iglesia, organizaciones no gubernamentales, academia, policía, mando único y otros actores claves en la región, para compartir experiencias en los temas de seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social. Considero que los foros de seguridad y justicia son una gran iniciativa que tiene la universidad, ya que permite que distintos actores de la realidad social se junten a dialogar sobre propuestas que tienen para mejorar México y que podamos tener un país que sea digno, justo y seguro para todas las personas. La experiencia de servicio social se sigue consolidando como una actividad que aporta compromiso, significado a la formación del alumnado, que valora no solo el desarrollo, sino el descubrimiento de nuevas destrezas, al reconocer y comprender otras realidades. En 2023, se brindó atención a 408 alumnos, a quienes se ha acompañado en el arranque y transcurso y cierre de sus procesos de servicio social. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Torreón coordinó conferencias, seminarios y otras capacitaciones con la participación de la comunidad universitaria. Durante el primer semestre del año reportado, se impartió el seminario Devenires Críticos Frente a la Opresión. Además, se contó con la presencia del maestro Santiago Corcuera Cabezudo, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para exponer el tema El Derecho Humano de Toda Persona Desaparecida a Ser Buscado. La colaboración entre las instituciones que integran el sistema universitario jesuita permite llevar a cabo foros de primer nivel, como el realizado en el mes de octubre, tejiendo la esperanza a 10 años de la Ley General de Víctimas. Una reflexión amplia y profunda sobre la situación de los derechos humanos en el país, con el fin de generar propuestas desde el quehacer universitario. El Programa de Asuntos Migratorios, PRAMI, tiene el objetivo de promover y defender los derechos humanos de las personas en movilidad humana. En el año que se reporta, se firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinar prácticas profesionales y proyectos de servicio social en consulados de México en Estados Unidos. Desde la Universidad Iberoamericana Monterrey, se busca incidir en una sociedad más justa, humana, solidaria y sustentable a través de su participación en la Red Estatal de Paz. Coordinando los esfuerzos entre diferentes universidades de la región, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales y la comunidad de la Ibero Monterrey, con la finalidad de conformar una agenda estatal que contenga acciones que incidan en la sociedad que hoy por hoy requerimos. Con el objetivo de ofrecer información en los niveles de radiación solar, en marzo del año que se reporta, se lanzó la versión móvil de Liberomáforo para Android y iOS. Esta aplicación permite posicionar a nuestra universidad como la única en la región que cuenta con una torre solar y que a través de su app socializa esta información con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones y políticas públicas en el cuidado de la casa común. Hola, me llamo Regina Mota y soy alumna de Ingeniería Ambiental. Llevo aproximadamente dos años trabajando en el equipo de Liberomáforo y ha sido un proyecto de mucha investigación, trabajo en equipo, de la mano de otras carreras y de mucha actitud. Con este proyecto de incidencia social, la Ibero Torreón abre las puertas a la laguna para que se interesen y sobre todo se informen acerca de las medidas de fotoprotección adecuadas, ya que debido a la ubicación en la que estamos es muy necesario. Después de este recuento de las actividades y programas de incidencia social, podemos asegurar que nuestros estudiantes son capaces de poner sus capacidades al servicio de los demás y son compasivos porque abren su corazón para ser solidarios y asumir el sufrimiento que otros viven, de acuerdo a las palabras del padre Adolfo Nicolás.